Yo creo que hay una audiencia muy importante y no sé si es una minoría ruidosa, pero el caso es que ahí está, que sí que quiere una cultura de calidad, quiere una cultura selecta, es capaz de meterse hasta el tuétano en discursos culturales, sociales, más elaborados y sofisticados y el planteamiento desde el principio del programa era precisamente eso que siempre se ha llamado contracultura o una cultura más de vanguardia, hacerlo accesible. Yo no digo que la cultura o la música que ofrece Radio 3 sea mayoritaria, pero sí creo que tiene un público mayor que el que ahora mismo alcanza y eso se demuestra, por ejemplo, en los festivales de música. La música que se pincha en Radio 3 es la música que luego está llenando festivales de 30, 40, 50 y 60 mil personas en España, lo cual quiere decir que en realidad atrae a un público muy amplio. Lo que quiere es buen contenido, hay que saber vendérselo y acercárselo y sobre todo hay que darle espacios en los que ese contenido pueda existir. Desgraciadamente el problema es que apenas hay huecos en los que una cultura de calidad aparezca y estamos asfixiados y ahogados en una gigantesca masa de basura y de esa manera se justifica que en esta sociedad la sociedad sea inculta y la sociedad quiera solo contenidos de batalla y eso no es cierto. En carne cruda hemos intentado ir a contracorriente con la temática pero también es verdad, no sé si a contracorriente, pero abrir nuevas vías o explorar vías que ya existían pero estaban abandonadas de tratamiento sonoro y estético. La radio es muy sencilla de hacer, o sea, tienes tres elementos, la palabra, el sonido y el silencio y es fácil de manejar y ahora mismo además hay medios potentísimos para hacer cine para ciegos, que es lo que yo y compañeros que han trabajado conmigo hemos utilizado como etiqueta para definir lo que hacíamos especialmente cuando hacíamos ficción, es decir, un sonido muy poderoso, muy cercano a lo que tú estás viendo ahora mismo, escuchando ahora mismo en las salas de cine, es decir, muy complejo y muy completo, pero claro, como es un medio ciego el de la radio, pues buscamos más la sugerencia, buscamos la potencialidad que tiene el sonido en otros ámbitos y por eso lo llamábamos cine para ciegos. Esto es un relato, yo siempre me he imaginado el programa como un relato que tenía que contar, de hecho uno casi siempre, todos los temas tienen algún tipo de unión, es como si fuera una especie de novela o sucesión de cuentos que están relacionados y hacen un todo y también a través de las músicas, de los ambientes, de los efectos, de las canciones que yo utilizo, generar ese sentido de unidad para que cuando tú entres en el relato te resulte muy difícil salir. Digamos que como el novelista que trata de coger al lector, agarrarlo hasta la última página, pues nosotros en la medida de nuestras posibilidades siempre hemos tratado de hacer eso y la radio desgraciadamente desaprovecha mucho esas posibilidades expresivas que tienen. Yo también es verdad que fui profesor de realización radiofónica en la universidad y he insistido mucho en este tipo de radio, en recuperar la potencia sonora de la radio, siempre se ha dicho que es el medio de la imaginación. Lo decía Forges en una viñeta muy bonita, que estaba en un televisor y una radio hablando y la televisión le decía, bueno, yo tengo imagen, y dice ya, decía la radio, pero yo tengo la imaginación. La esencia de la radio, que es que la radio no se vea, esa es la magia de la radio, imaginarte cómo son las voces que te están hablando, imaginarte lo que está pasando y no ver, porque al final, antes hablábamos de televisión que está copiando a la radio y está haciendo mala televisión. La radio que trata de copiar a la televisión hace mala televisión y hace visible un aspecto de la radio que yo creo que no debe verse. Lo gracioso de la radio, yo lo he dicho a veces, es que puedes ir en chanclas y bañador, puedes tener los pies encima de la mesa, no tienes que estar maquillado, en fin, es verdad que con las cámaras se puede tener, y es verdad que los programas que yo he visto que son televisados de radio, la gente está como en un programa de radio, pero en fin, a mí tampoco me gusta que se vea, sobre todo todos los días, pues todo el, la tramoya de la radio, que es bonito que permanezca en la imaginación del oyente, que piensa, ¿y esto cómo lo han hecho? ¿y esto cómo ocurre? ¿y por qué pasa esto así? Yo creo que romper una cosa que es muy importante en la radio, y es un tópico, pero es verdad, es la magia de este medio. Es un poco, yo a veces digo, cuando daba clases y en alguna conferencia, que es un medio muy cercano a la locura, porque son voces que solo oyes en tu cabeza, es como que alguien te está hablando. Yo tuve un programa aquí en la SER que se llamaba Oigo Voces, porque la radio es un medio que te penetra muy profundamente en la materia gris, y es muy cercano a la esquizofrenia, pero bueno, es controlada, afortunadamente. La sátira política, sobre todo en tiempos tan nefastos como estos, debería ser recetada por los médicos, necesaria para la salud mental de este país, porque ya que a veces no tenemos otras armas, no hay manera mejor de, por lo menos, hacer terapia colectiva. Y también es una forma de atacar al poder de una manera menos controlable. Digamos que con el humor y con la sátira, puedes dar un rodeo para golpear, y eso hace que puedas esquivar los golpes que te lanzan y puedas ser más certero. Hay cosas que no se pueden decir si no se dicen desde el humor, porque podrían ser objeto de una demanda. Yo creo que lo he dicho alguna vez, ¿no? O sea, la sátira política es la manera de decir las cosas sin que te lleven a la cárcel. En realidad, la radio es casi la primera red social. Ha sido un medio siempre muy interactivo y muy cercano al oyente, antes era a través de métodos evidentemente más lentos, como eran las cartas, pero también la participación por teléfono. En la radio siempre ha habido una comunicación con el oyente muy cercana, que es muy similar a la que se produce en las redes sociales. La radio, además, se puede beneficiar de la inmediatez de la red social porque es el medio más inmediato. El periódico tiene que esperar al día siguiente para salir, o 15 días, o en el caso de las quincenales, o un mes, etc. En la televisión cuesta mucho más mover un equipo de cámaras y de reporteros hasta el lugar de los hechos. En la radio basta con un teléfono, un telefonazo, y esa inmediatez que hay en la red, que es inmediatez que tienen ahora los medios digitales, por ejemplo, la radio lo tiene. Entonces yo creo que no se siente ni tan amenazada, ni tiene que realmente hacer un giro importante su forma de funcionar la radio, tanto como otros medios. Los medios en papel, los periódicos y revistas, quizá han tenido que buscar cómo tener un reflejo en la red, hacer casi un paralelo a lo que publican en papel, y a veces incluso su publicación digital está comiéndole las ventas en la publicación en papel. Y en el caso de la televisión, la televisión se está viendo amenazada, y eso lo tienen más que estudiado en la audiencia más joven por internet. O sea, los vídeos ahora mismo de YouTube, los vídeos de ciertos canales audiovisuales, están quitándole en público a la televisión a paladas. Entonces, bueno, yo creo que la radio, afortunadamente, la radio siempre se dice que está en crisis, y en realidad, que estar en crisis a veces no tiene por qué ser negativo, se suele renovar con bastante celeridad y se adapta bien a los tiempos. Cuando apareció la televisión, se dijo que iba a acabar con la radio, y la radio no ha muerto, sino que al contrario, suele tener cada vez más fuerza. Y estos momentos también, la radio a través de podcast, es uno de los fenómenos que mejor está funcionando. Es decir, la radio a la carta, donde tú te bajas para tu móvil o tu reproductor de MP3, el programa que te gusta, para escucharlo en el momento en el que tú puedes. Pues también está funcionando. Es decir, yo creo que es un formato que se adapta muy bien. La radio, para mí, aporta, digamos, una mayor verdad, sinceridad y naturalidad en los contenidos. Y en la radio hay poca mentira. Y en la radio, el proceso desde la idea hasta la realización de la idea es muy corto y es muy inmediato. Es decir, hay muy poca manipulación, tergiversación y ruptura de la idea original. De hecho, muchas veces yo creo que lo que se consigue es mejorarla. La radio, al final, es un medio que se puede hacer entre pocas personas y es muy artesanal. En la televisión, por el contrario, de la idea a la efectiva realización de la misma hay un proceso tan largo. Son tantas las manos por las que pasa esa idea que, en mi experiencia, acaba muy manoseada y muchas veces pervertida la idea. Y por eso a veces vemos esos productos televisuales tan absurdos, tan inconexos, tan inexplicables. En los que a veces te preguntas, ¿pero cómo se ha llegado a probar esta idea de programa y esto se ha llevado a cabo? ¿Y por qué esto es como es? No quiere decir que en televisión no se pueden hacer cosas buenísimas, que se hacen cosas buenísimas. Y yo, afortunadamente, he participado en algunos programas de los que me siento orgulloso de haber participado. Por ejemplo, fui guionista de Caiga quien caiga, que creo que es un formato que, desde el humor y la sátira, pues hacía una buena labor social y política. Pero también mi experiencia es que era muy difícil mantener, digamos, la pureza o la autenticidad de la idea. Y del planteamiento original, que muchas veces es bueno. Por todo este proceso que te comento, de manos que al final terminan deformando el concepto original, pero también por el peso que tiene la medición de audiencias sobre la televisión. Un peso que es esclavo y que es insoportable. Es decir, levantarte cada mañana y recibir el rastreo, el muestreo de las audiencias minuto a minuto y compararlo con lo que estaban haciendo las cadenas vecinas. Y entonces empezar a elucubrar que si tenemos que hacer esto porque en este minuto esto estaba funcionando. Pero bueno, fíjate que la otra cadena estaba haciendo publicidad, quizás funcionó por eso. O sea, entramos en elucubraciones que, en mi experiencia, no funcionan en absoluto. Yo he participado en programas que se han cambiado. Por ejemplo, se les ha dado la vuelta como un guante intentando seguir lo que aparentemente decían las audiencias y no han funcionado. No ha funcionado el cambio y quizás si nos hubiésemos mantenido en la idea original y hubiésemos insistido en ella, porque yo creo que hay algo en cualquier trabajo que es la insistencia, el tesón, la perseverancia en una idea, a veces creo que puedes tener éxito. Creo que Carne Cruda, por ejemplo, es un ejemplo de ello. O sea, su programa que empieza siendo muy pequeño, tampoco se acaba siendo muy grande, pero empieza desde muy poco y se mantiene muy fiel a una idea, pese a los envites y, digamos, influencias que tratan de torcer el programa hacia otro lado. Pero no se gira de esa idea. Si se pueden hacer cosas de gran calidad, se puede hacer buen periodismo y tener audiencia. Pero hay que insistir, hay que dejar tiempo, hay que dejar que las cosas respiren y hay que dejar el programa, el contenido en manos de quienes saben y de quienes tienen criterio periodístico y de comunicación, no en manos de personas que venden los mismos tornillos que mantequilla o que programas de televisión.